Brian Isaac Molina Realmente es primera vez que voy a tener esta oportunidad Nos estamos preparando, creo que lo voy a hacer de la mejor manera Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción ¿Quién será el ganador? Proyecto 25 Promoviendo el talento nacional